Bueno, aquí estamos una vez más, el Juanito, que está muy oscuro, a ver, Luz, Juan Clemente, Pac Martín, y aquí, yo, y yo, vamos a pescar al Delta del Ebro, a ver qué tal. Hay una barca que va por delante nuestro ya. Ya no pasa nada, el paisaje es espectacular. Y nada chicos, ya me dejáis un like, como sabes, y plan de suscribir. Hay que seguir a esto para salir. No, no, esto lo pescará por aquí, por el río. Bueno, ya salimos del Ebro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.